¡Gracias! ¡Gracias! Diego, difícil partido, ¿qué definición, eh? Hasta el final, sufría. Sufría, pero bueno, es todo de ellos, ¿no? Por sacrificio de ellos, pero todo el sacrificio ese vamos a dar un pasito, así que vamos a tratar de que todo se nos dé, ¿eh? Tenían que haberlo definido en el primer tiempo, ¿no? Sí, no erramos muchos goles, como yo les he dicho, no erramos muchos goles, después tuvimos solo error y los pagamos caros, pero bueno, lamentablemente para ellos les fue mal a las penales, y bueno, gracias a Dios nosotros los chicos tuvieron con toda la fortuna y así todas las penales. ¿Y ahora qué viene de acá en más? Y ahora viene la semifinal, ¿no? Vamos a prepararnos para el objetivo, que es llegar a la final, ¿no? ¿Y quién todavía no está el semifinalista? No, acá va a salir hoy día, así que vamos a mirar todos los partidos, así tenemos la semifinal que seguramente va a ser difícil, pero yo creo que lo vamos a ganar, yo creo que estos chicos están para mucho. ¿El sub-13 también ganó, no? El sub-13 también, así que estamos en semifinal con los dos, ojalá se nos dé, ojalá se nos dé, por ellos. Bueno, gracias, Dios. No, 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 no. Segundo. Se siguen cumpliendo los objetivos, esta vez con los chicos del sub-13 que ganaron y el sub-15 también clasificando, bueno, por penales, sufriendo hasta el final. Sí, la verdad que sí, yo creo que este es un sacrificio de todo este grupo. Obviamente yo vengo nada más a observarlo, a apoyarlo al equipo, porque esos son los futuros de nuestro equipo. Y yo creo que este es un esfuerzo del técnico, porque en la parte física, también el preparo físico. Eduardo Castillo. Eduardo Castillo y Diego Vigarra, que es el técnico, simplemente yo vengo a observar y a apoyarlo al equipo. Estos chicos, bueno, sienten todo el apoyo de ustedes que están en primera división y también de toda la comisión directiva, ¿no? De padres también. Yo creo que tiene que ser así, yo creo que demostramos que YPF está trabajando como siempre he dicho, con responsabilidad, seriedad, y bueno, yo creo que como se dice, primero se siembra y después se cosecha. Y bueno, estas son las cosechas del sacrificio de cada día que ponen estos chicos. Gran semillero, ¿no? Exactamente, gran semillero. Creo que tenemos un buen plantel, y bueno, ni siquiera que acá no termina todavía, hay que seguir y que lleguemos al objetivo, que sea el campeón. Digno rival, Mochina. Exactamente. Buen rival, hay que respetarlo. Los chicos juegan bien y hay que respetar al rival que venga, pero creo que nosotros estamos preparados para esperar al rival que venga. El héroe es la figura del arquerito, ¿no? Leóncito Muraco, su papá. Sí, la verdad que es un arquerito que está bien trabajado, que sí, lo trabaja su papá. Yo creo que es importante, le transmite la experiencia que él tiene, y esto suma, esto suma, es que también quiero hacerle llegar la felicitación al arquero, porque él fue el logro de él también. Segundo, y trabajando en primera división, con miras al campeonato del interior, ¿no? Así es, así es, ya estamos trabajando para el Federal C, ya hemos comenzado la pretemporada, ya tenemos una semana, y trabajamos hasta los sábados y domingos, acá no hay feriado, no hay descanso, yo creo que no hay tiempo y nos tenemos que poner las pilas, como se dice, para lograr el objetivo y representarlo bien a Joaquín González. Bueno, segundo, Claudio Revisón, muchas gracias. No, gracias a usted.